C7 Correr 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 mi estimado Norberto, que ustedes, digamos, estamos con tanta anticipación llegando a nuestra meta, digamos, bueno, vamos a hacer un esfuerzo para que la gente participe, y órale, va, nos aventamos con 500 números más, con 500 espacios más, sin perder evidentemente que la calidad de la atención que se le brinda al corredor, ¿no? Sí, aparte, Jorge, y nos interesa mucho también reconocer, y tú lo decías porque lo corriste, hace, en el 2011, pues, hubo muchas cosas que dejamos, yo no estaba, pues, pero a parte ahora soy de la familia como de Zapopan, y dejamos muchos pendientes, tan así que al 2012 se canceló el evento, que también pegó fuerte a la trayectoria que venía teniendo el medio de Zapopan, entonces, y aparte, los corredores te lo hacen, te lo cobran, entonces, veníamos con toda esa parte, mala hidratación, tal vez un poquito mal la organización de 2011, 2012, cosa que no hubo, entonces, cuando nosotros llegamos, 2013, teníamos una tarea muy complicada, nos dimos a la tarea de buscar el estadio de atletismo para que salieran de ahí, qué mejor escenario. Este fue un hitazo, campeón, este fue un hitazo, la verdad es que la gente que, con la que tuve por tener que platicar, bueno, aparte de que corro, bueno, yo también soy entrenador, entonces, la gente que está conmigo y todo, el comentario fue unánime, no, no, qué escenario, qué espectacular, se sentían, se sentías como corredor olímpico, ¿no?, que tienes la salida y la mete en un estadio de esa magnitud, de esas dimensiones del estadio panamericano de atletismo, con el evento panamericano recién realizado, no, bueno, pues todavía se sentía ese ánimo, toda esa frescura, ese evento, y por supuesto que fue un hitazo, la verdad es que se lo sacaron un 10 con eso, y la gente regresó, entonces la gente regresa y pues hay que mantenerla, mantenerla como una buena organización. Aparte, fíjate que la gente comude, bueno, tú ya los debes de conocer entonces, y es gente bien comprometida, hoy en la mañana me platicaban, o más bien me preguntaban, oye, ¿qué puede diferenciar tu evento de otros eventos? Le digo, mira, le dije, de entrada que nosotros queremos hacer un evento de calidez y de calidad, esto es que toda la gente de comude, toda, 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 desde el que limpia el baño, desde el que recoge la basura, desde el que está haciendo cuestiones administrativas, que está sacando copias, todos nos volcamos al medio maratón, todos vamos, nos sentimos parte de esto, y bueno, no sé tú que lo has cabido, y ojalá que así lo hayas sentido, tratamos de tratar lo mejor posible al corredor, que se sienta que llega a un lugar donde lo quieren, donde lo reciben bien, donde la gente que está haciendo la chamba, es gente que le gusta hacerlo, porque son la gente que todos los días trabaja con niños en la escuela de atletismo, con niños en la escuela de natación, con niños en la escuela de fútbol, o sea, están acostumbrados a hacer trato con la gente, entonces, eso es lo padre de nosotros, que nosotros no queremos hacer un evento tal vez en cantidad, sino en calidad, pero más en calidez, en que la gente se sienta como en su casa, y bueno, tan así que siempre hemos buscado dar plus diferentes en las dos ediciones anteriores, y ahora otra vez lo tenemos, por ejemplo, qué cosas estamos dando, qué otras carreras no dan, de entrada estamos dando 400 espacios de estacionamiento, a los primeros 400 que lleguen, sabemos que casi casi los corredores nunca llegan solos, van en equipos, con amigos, entonces, ahí dentro de las estaciones de la alberca, en costado del estadio de Los Charros, vamos a tener listos 400 espacios, totalmente gratuitos, de ahí son pocos metros, saldrán 300, 400 metros, al punto donde va a ser la salida, que te sirve también para que vayas calentando, va a haber seguridad para los coches, para lo mismo les soltamos, porque el que llegue más temprano va a dar lugar, y esta parte nadie la oferta, también estamos ofertando 15 puntos donde vamos a recoger gente, o atletas, de todos los municipios de la zona metropolitana, esto es que va a haber puntos para recoger a corredores en Guadalajara, puntos en el mismo Zapopan, puntos en Tonalá, puntos en Tlaquepaque, y puntos en Tlajomulco, el traslado es totalmente gratis, uno de estos patrocinadores, desde el año pasado gestionamos con otro patrocinador, brindar este servicio, o sea que los vamos a traer, tempranito, para que lleguen a la pura, a la mera hora, donde tienen que llegar, para prepararse al disparo de salida, y es un servicio gratuito, y los vamos a regresar también al mismo lugar, si no quieres traer tu coche, o no tienes coche, y se te complica venirte, tienen que llegar ahí cerca de su municipio, y del punto de reunión, y los vamos a traer para acá, quieren ver por ahí, los datos, donde va a haber todo esto, todos estos puntos, para traer a los alrededores, lo pueden checar en la página, comudesapopan.gov, de gobierno, punto mx, comudesapopan.gov.mx, aparte, también estamos, bueno, tenemos un área dentro del complejo, de ahí de, de, de la alberca, en un lado del estado de los charros, un área de, de campamento, y eso leía, precisamente que tenía en esa novedad, eso está bien padre, ya vamos, y este sería el segundo, el tercer año, donde ponemos 30 casas de campaña, para que gente que viene de fuera, de la zona metropolitana de Guadalajara, o de otros estados, que no tenga recursos, o no quiera gastar en hoteles, pueda llegar a este espacio, y es totalmente gratis. Pues excelente, novedades muy interesantes, lo personal, bueno, este, yo tengo la oportunidad de correr muchos maratones, este, en el extranjero, y precisamente ese servicio, de poder transportar, de diferentes lugares, al punto de salida, pues es excelente, personal, en pocas lugares, sobre todo aquí en nuestro país, yo también tengo la oportunidad de conocer, entonces, esto habla muy bien, de la organización, y de lo ofreciente que le dan a ustedes, los participantes. Estamos teniendo problemas, con nuestra línea telefónica, es que le vamos a dar un par de números, donde nos pueden mandar whatsapp, y por ese lado nos van a poder estar, ustedes, este, ponernos en contacto con nosotros, en el 333-662-9111, y Sofi, si eres tan amable también, darle el tuyo. 33-19-18-7589. Entonces, por vía whatsapp, pueden estar en contacto con nosotros, para preguntarnos, para participar en las rifas que tenemos, porque además de lo que les dijo Sofi, también tenemos aquí, cinco cortesías, que como de Zapopan, está ustedes, otorgándoles, para que participen, en este medio maratón, el próximo 22 de maratón, Regresamos a C7 Correr. C7 Correr. Estamos de regreso aquí, en su programa C7 Correr, estamos platicando, de todos los pormenores, de todas las novedades, que aquí Norberto, director de Comú de Zapopan, lo está compartiendo, para esta edición, del medio maratón de Zapopan. Este medio maratón de Zapopan, tan esperado por muchos, que ha tenido, sí, situaciones, este, interesantes, pero que ahorita nos está platicando, aquí Norberto, muchas novedades, muy, muy padres, realmente, cosas que son atractivas, para uno como corredor, ha platicado acerca, del transporte, usted que se está, quiere participar y viene de Tlajomulco, viene de Tlaquepaque, bueno, pues, hay la opción, de que lo puedan, llevar a la, a la, el punto de salida, y regresar, una vez que termine, el medio maratón, esta situación, de tener, tiendas de campaña, para la gente, sobre todo, que viene de fuera, y todo, y que a lo mejor, su presupuesto, es recortado, y viene prácticamente, con todo el entusiasmo, de participar, en el medio maratón, y prácticamente, terminar y retirarse, pero también, tienen esa opción, para los que son madrugadores, porque ya nos platicó también, que hay, este, espacios, para 400 vehículos, ahí, muy cerca del punto de salida, para que usted, este, tiene también ese problema, y dice, no, voy a poner, no voy a estacionar, también aquí, nuestros amigos de Comude, tienen la alternativa, de cómo resolvérselo, y bueno, les recordamos nuevamente, que ahorita nuestros, ahí están apareciendo, ahorita aquí en su pantalla, los números telefónicos, a los que usted nos pueden enviar, sus whatsapp, para estar participando, aquí con nosotros, porque nuestra línea, está teniendo aquí, algunos problemitas, que nos mantengamos en contacto, que nos manden sus mensajes, y para que participen, en todas las cosas, que hoy tenemos para ustedes, porque tenemos muchos regalos, el día de hoy, las playeras, que semana a semana, les damos, las cortesías, que nuestros amigos, del Rey Tiburón, tienen para nosotros, el equipo de fútbol, de Mundo Dominion, y por supuesto, cortesías, para el medio maratón, aquí que nuestro, invitado el día de hoy, está poniendo a disposición, de todos ustedes, nuestros amables auditorios, de aquí de C7 Correa, y bueno, pues Norberto, nos ha sido platicando, todas estas novedades, muy interesantes, que tienen, para la gente, que va a participar, en esta edición, hay algo más, que pudiéramos agregar, para esta organización, para toda esta, planificación, porque bueno, obviamente organizar un evento, de estas dimensiones, como tú bien lo señalabas, y lo reconocías, se requiere, pues la participación total, del recurso humano, que tiene Comude, ¿verdad? Porque bueno, son eventos gigantescos, que a lo mejor, la gente llega ese día, disfruta de un buen evento, disfruta de participar, en una competencia, como esta, pero pocos se imaginan, todo lo que está atrás, para que usted amigo, corredor, disfrute el próximo 22 de marzo, esta nueva ruta, este nuevo trazo, que la gente de Comude, le ha tocado, porque finalmente, mi estimado, pues te ha tocado, prácticamente, estar cambiando, ruta, cada dos rutas, en estos años, que estás tú, al frente de Comude, y sin duda, es un reto, no es un reto, simplemente por decir, bueno, ahora, ¿cómo le voy a hacer? sino al momento, de planear una ruta, no crea que nada más, se le ocurre a la gente, uno piensa, en hacer una ruta, que también a usted, como a mí, como corredor, pues te guste, te agrade, tenga, pues sí, su grado de dificultad, pero que tampoco sea matadora, que la gente, le huya a la ruta, entonces, empezando por eso, mi estimado Norberto, pues son retos, que tienes, cada, pues casi cada año, ¿verdad? Sí, claro, mira Jorge, y Sofi, yo creo que, yo también a veces, uno tiene que presumir ciertas cosas, yo creo que, en el Comude, de Zapopan, tenemos, si no al mejor, uno de los mejores organizadores de carreras, se llama Raimundo Gámez, este, la verdad, es una eminencia en esta parte, este, y, y, y él, supervisa toda la cuestión técnica de la carrera, pues él nos hace recomendaciones, yo claro, bueno, habitualmente los directores, somos muy, o los que estamos a veces en la cabeza, somos muy duros, ¿no? Y queremos hacer las cosas como nosotros creemos, que, que eso es lo correcto, y no, nosotros tenemos que escuchar, a la gente que sabe, tenemos que escuchar a los corredores, tenemos que escuchar a toda la gente que nos da opiniones, y que sabemos que son valiosas, este, y en ese, en ese sentido, y, en esta carrera, le metimos un poquito más también de recurso a la medalla, la gente nos decía, oye, entonces todo está muy padre, pero, si hicieran más bonitas las medallas, esta vez, estamos metiendo una medalla más bonita, la medalla, la está haciendo el proveedor que le hace las medallas al maratón de la Ciudad de México, este, que es por cierto un proveedor de aquí del estado, a final de cuentas también se queda el recurso económico aquí en Jalisco, la verdad la medalla está muy padre, ahora también la playera, es una playera verde para los hombres, y color magenta para las mujeres, este, tiene un diseño muy padre, aparte, ahora sí, también le hacemos caso a las mujeres, las mujeres siempre se quejan de que les damos, en las carreras, en general, todas playeras chiquitas de hombre, entonces, ahora estamos mandando a hacer las playeras con el corte de dama, hay que darle lugar también a la corredora, ¿no? Claro, por supuesto. por supuesto. Y escucharlos, o sea, a final de cuentas, este, todo lo que nos pueda decir un corredor, siempre va a ser para buscar mejorar una carrera, y si nosotros como autoridad, los servidores públicos, no tenemos oídos para escuchar lo que nos dice la gente, pues nunca vamos a mejorar, y creo que ahí en Comude, lo que hemos procurado hacer es eso, escuchar a la gente que sabe, pero también escuchar a la gente que corre, y en ese sentido, creo que este medio maratón va a estar mejorado, aparte de que es un medio maratón donde vamos a repartir 500 mil pesos, o sea, medio millón de pesos, y que este medio millón de pesos lo tenemos dividido de una forma, en que los atletas, los kenianos, o los atletas elite, se lleven una parte, pero que la mayoría de este recurso, se lo lleve el atleta local, ya sea de aquí de la zona metropolitana, o del país, pero el atleta ese que no es todavía elite, o que está en los de, entre elite y este, y corredor de, de hobby, ¿no? queremos que la gente se motive, y que se, y que vea que también si, si entrena, si participa, puede mejorar sus marcas, y también acceder a premiación, y, y en este sentido, este medio millón de pesos, lo tenemos dividido de una forma, en que va a haber 128 ganadores, wow, entonces, eso, insisto, motiva a la gente, y, y, este, y hacemos que el recurso se quede con nuestra gente, a mí sí me interesa que vengan los atletas elite, sí, me interesa que vengan los kenianos, sí, pero me interesa más, que vengan la gente que corre aquí, claro, y, y que los recursos se quede aquí, este, entonces, pues tenemos, este, como te digo, 123 categorías, entre esas categorías, tenemos una categoría para invidentes, y para débiles visuales, tenemos una categoría para la gente que vive en Zapopan, este, también tiene premiación los zapopanos, y tenemos una categoría para servidores públicos del ayuntamiento de Zapopan, que lo que queremos es que también el servidor público, el que todos los días trabaja en diferentes oficinas, se involucre también a estar con la ciudadanía, porque a veces los servidores públicos nos creemos de otro, de otro planeta, y a veces, este, pues nos podemos equivocar en ciertas cosas, o creernos mal, y hay que comprimir con la gente, estar con la gente. Es que eso es, eso es, eso es excepcional, yo creo que para, para cualquier servidor público, además, qué maravilla que el resto de los corredores digan, bueno, pues mira, aquí va junto conmigo en el kilómetro 10, sudando la gota gorda, igual que yo aquí, echándole todos los kilos en la subida de patria ahí por la, por la autónoma, y bueno, pues mire, aquí igual se involucra con nosotros, eso es algo, realmente muy interesante, ¿no? Yo la verdad es que les, les comparto, les, en muchos de los programas, que eso que comentan Norberto, yo lo he trasladado acá, yo que tengo la, la oportunidad de dar clase, cuando tú haces actividades con tus alumnos, que de repente, así como que, no te, no se imaginan, a lo mejor ellos, que si haces deporte, o que haces, o que haces otro tipo de actividades, y estás conviviendo con ellos, te ven de otra manera, entonces yo creo que eso que está comentando Norberto, también es muy positivo, o sea, que vean que realmente el servidor público, está justamente con ellos, participando como otro deportista más, viviendo las cosas, si el evento es de calidad, como promete el medio maratón de Zapopan, pues disfrutando de esa calidad organizativa, y si no, también padeciendo las cosas que pudieran estar, este, pasando, y decir, bueno, pues mira aquí, directamente como para tratar de mejorar las situaciones, pero la realidad es que está pintando muy interesante, se nota que le están echando todos los kilos aquí, en Comú de Zapopan, para que este medio maratón, del próximo 22 de marzo, sea muy exitoso, para que usted amigo corredor, lo disfrute, ya nos estarán ustedes platicando, cuáles fueron sus impresiones, cómo les fue, qué les pareció, esta nueva ruta, esta nueva ruta que se está planteando y todo, que es, como lo comenta Norberto, pues va a ser prácticamente por patria, la que va a estar siendo, la parte medular de esta, de esta competencia, el grado de dificultad, cómo lo sintieron, qué tal, la, el horario de salida, mi estimado Norberto, a qué hora se tiene contemplada, el disparo de salida, es en punto de las 7.30, todas las categorías, todas las categorías, mira, también algo que hacemos, que muchas carreras no hacen, hacemos, como áreas, de acuerdo a los tiempos, de acomodo, exactamente, y un acomodo, con su, brazalete, según, su color, esto también le da, moción de orden, y le da más fluidez a la salida, y también, que los que tienen tiempos, buenos, si van a competir, por los premios, vaya, y por las marcas, pues salgan primero, y después, vayan saliendo, los que, los tiempos que siguen, vaya, y que, también la gente, que va a cumplir, con un reto, de terminar esto, también no lo vayan, empujando, y no vaya ahí, y que se vaya a tronar, a la mitad, porque estaré siguiendo, a los que corren, más rápido, entonces, esta parte, también es bien padre, y salimos en punto, de las 7.30, desde antes, vamos a tener preparados, ahí, algunos, música, un DJ, estamos viéndolo, de un grupo en vivo, y también, unas activaciones, para que la gente, esté bien motivada, a la hora del disparo, de salida, que ahí, al disparo, lo va a dar el alcalde, muy bien, excelente, no, bueno, pues cosas, muy interesantes, bueno, aquí les seguimos, este, invitando, a que se pongan en contacto, con nosotros, ya sea por whatsapp, o por mensaje de texto, llamada telefónica, no, la verdad, es que ahorita, ha estado sonando mi teléfono, pero no podemos tomar, este, la llamada, estamos aquí, en pleno programa, y todo, pero si se ponen en contacto, con nosotros, ahí, a los números, que aparecen ahí, que son números celulares, entonces, vía whatsapp, vía mensaje de texto, con todo gusto, estas son las formas, que tenemos el día de, de contacto, con todos ustedes, para que participen, para que nos comenten, cuáles son las novedades, que está viendo aquí, que les parece, planean participar, en el medio maratón, tenemos también cortesías, para este evento, aquí, por parte de Comudes Zapopan, para que estén en contacto, con nosotros, miren, hoy estamos un poquito, más limitados, en la comunicación, pero abrimos estos dos espacios, para que ustedes puedan, estar en contacto, con nosotros, así es que, anímese, participe, pónganse en contacto, con nosotros, y regresamos, este es su programa, C7 Correr, estamos de regreso, aquí en su programa, C7 Correr, aquí estamos platicando, del medio maratón, de todas estas novedades, que va a haber, el próximo 22 de marzo, aquí este, el director de Comudes Zapopan, nos está haciendo favor, de compartirnos, todas las novedades, todo lo que ustedes, se van a esperar, para este próximo 22 de marzo, hay muchísimas novedades, se nota que le están echando, todos los kilos, para que el evento, sea sensacional, para que ustedes, participen, para que ustedes, se enamoren de este evento, y estén participando, año con año, con eventos, que están organizando ahí, que también nos va a platicar, ahorita, más de los eventos, que a lo largo de este 2015, van a estar teniendo, en el ámbito del atletismo, en el ámbito de la corrida, por supuesto, el platillo fuerte, es el medio maratón, que se lleva a cabo, como les decíamos, en dos semanas, prácticamente, dos semanas y media, más, pero también tenemos, algunos otros eventos, pero antes de pasar, esos otros eventos, le pregunto aquí a Norberto, si alguna otra cosa más, del medio maratón, que quieras compartirnos, antes de pasar a, otros eventos, que nos hiciste a favor, de platicarnos, que en Comude, están teniendo, para todo el público, si Jorge, mira, también comentarles, que esta es una carrera, que está avalada, por la Federación Mexicana, de Estudiantes de Atletismo, también para que les dé tranquilidad, igual, aquí tengo la mano, este es el certificado, de medición, de la ruta, si la Grimensor, que da las medidas exactas, que debe de tener, un medio maratón, que van a correr, 21 kilómetros, y 97 metros, si, 97.5 metros, si sabes, si el maratón, son 42 kilómetros, 195 metros, pues se mete la mitad, y aquí tenemos, el aval, el aval, de la Federación Mexicana, de Acciones de Atletismo, que también, este, tenga la tranquilidad, que está totalmente cubierta, entonces, tiene la calidad, que debe de tener, si no, no le entraba, la Federación Mexicana, este, a estar avalando, un evento como estos, aparte, vamos a tener, este, dentro de la Expo, medio maratón, que es donde van, y recogen sus, sus paquetes, importante, a partir de cuando, se entregan los paquetes, los paquetes, solamente se van a entregar, un día, el puro sábado, el puro sábado, el lugar, en el gimnasio de usos múltiples, que está, a un costado, en la alberca, o a un costado, del estadio de los charros, este, este día, que van a ir a recoger, que es el, el 21 de marzo, sábado, el 21 de marzo, a partir de las 9, hasta las 5 de la tarde, 5 y, no sabemos si, este año, hasta las 6, hay estacionamiento gratuito, también, para que no le batallen, cuando van a recoger, sus, sus paquetes, en sus paquetes, bueno, viene la camisa, viene el número, vienen algunos regalos, de nuestros patrocinadores, viene el chip, que también, está, la marca, te he metido, en la ocasión de los chips, que es una, empresa, totalmente, capacitada, para todo lo del, del, del cronometraje, y, y todo va a estar en tiempo, y, y vamos a tener también, una expo artística, vamos a tener grupos, bailables, música en vivo, entonces, creo que también, desde la expo, va a estar bien padre, van a haber expositores, de ropa deportiva, entonces, toda esta parte, la, la estamos sumando, y creo que vamos a tener, un evento, muy padre, aparte, todas las dependencias, del gobierno municipal, de Zapopan, están sumadas, López de Salud, con los servicios médicos, con paramédicos, está seguridad pública, está el DIF, apoyando con, con todos los niños perdidos, está la Secretaría de Movilidad, está el famoso, este, programa de jóvenes, con Porvenir, nuestros chavos, estamos capacitando, con este programa, que en un premio, a nivel nacional, nos van a estar apoyando, en la cuestión, de la masoterapia, aparte, en masoterapia, tenemos dos empresas, dedicadas totalmente, a la rehabilitación médica, que van a estar, como patrocinadores, en la zona de la masoterapia, entonces, también estamos, muy, muy, muy preparados, en esta parte, entonces, creo que va a ser, un gran evento, y solamente, lo que vamos a esperar, es que llegue el día, que nos acompañen, y bueno, que ustedes sean, los principales jueces, que ustedes sean, los que nos midan, habitualmente, después de cada carrera, en las redes sociales, siempre tenemos, puros buenos comentarios, ojalá que esta vez, sea lo mismo. excelente, bueno, pues con toda esta, planificación, que están teniendo, con todas estas, novedades, con todas estas cuestiones, de atención al corredor, sin duda alguna, pinta para ser, un excelente evento, entonces, ya tendremos oportunidad, de que nos compartan, aquí la gente de Comú, de cuál fue la medición, que hicieron, y por supuesto, como él bien lo señala, pues ustedes, los participantes, los corredores, sin duda alguna, los mejores jueces, que pueden validar, que un evento, sea de calidad, porque así como, en el pasado, pudo haber tenido problema, con la hidratación, bueno, son puntos, que ahora Norberto, nos comparte, que tienen, muy puesto atención en eso, tienen puesto a la atención, en darles servicios, como estos, que están, que nos están compartiendo, y todo, y que sin duda alguna, debe ser un excelente evento, estar esperando el día, por ahí pasaremos, lista de presentes, por supuesto, Sofía, yo creo que también, por ahí nos damos una vuelta, y si, y nos aumentamos, por supuesto, estos 21 kilómetros, y también le vamos a compartir, a Norberto, que vimos, que nos dijeron, como los sentimos, y todo, porque no crean que nada más, aquí les venimos a platicar, de correr, los dos corremos, y corremos todavía, estas distancias, va a ser un placer, poder acompañarlos, y todo, bueno, estamos teniendo, bastante ya, mensajes de texto, whatsapp, que está aquí, la gran Sofi, tomando ahí nota, y otros que me están llegando, a mí y todo, con todo gusto, para darle, salida antes de que el tiempo, nos empiece a atropellar, para poder hacer también, las rifas de todos los, productos que tenemos, de las cortesías, que aquí tan amablemente, Norberto nos hace favor, de compartirnos, para todos ustedes, para que participen, para que se integren, y por supuesto, para que una vez que llegue, el medio maratón, nos compartan sus opiniones, qué les pareció la ruta, cómo ha estado, yo creo que las, las carreras que, que van a organizar, este, a lo largo del año, aquí los amigos de Comode, bueno, va a ser un excelente pretexto, para que nos vuelvan a visitar, para que nos vengan a compartir, para que nos inviten aquí a todos, nuestros amigos aquí, nuestros radioescuchas, nuestros amigos televidentes, aquí de C7 Correr, pues para que también venga, participe, y nos invite a participar, en esos eventos, entonces, pues queda abierta la puerta, mi estimado Norberto, para que nos visites, las ocasiones que tú gustes, cuando tengan los eventos ya, cercanos, de esas carreras, que nos dices que, que tienen ustedes planificado, para este 2015, será un gusto, un placer tenerte por aquí, con nosotros. Sobre todo Jorge, para que vayas a correr, las rurales extremas, el año pasado, los que participaron, en las carreras, fue catalogada, la última, sobre todo, la de las mesitas, para el lado de Tecistán, y Santa Lucía, como la mejor carrera, que corrieron en el año, entonces, está muy padre, está un poquito extrema, pero ahí, los estaremos invitando, a todos los, los televidentes, a todos los fans, de C7, a todos los fans, del programa, este, C7 Correr, y bueno, también están, totalmente invitados todos. Pues muchísimas gracias, mis hermanos Roberto, vas a ver que sí, por supuesto, Sofi, ¿qué tenemos por ahí? No puedo contestar las llamadas, que me están entrando a mi celular, tiene que ser, vía mensaje, texto, Whatsapp, por favor, porque no puedo contestar, tenemos varias llamadas, muchas gracias por participar, y por seguirnos, y por integrarse al programa, primero, tengo un saludo, de Marco Antonio Durán, y que quiere participar en la rifa, muy bien, Marco, Ricardo Rojas, cortesía por el medio de maratón, Miguel Pérez Camacho, cortesía por el medio de maratón, Alejandra Delgadillo, Chavira, este, felicita muchísimo a Comude, que está padrísimo, a la organización de este año, del medio de maratón, y que participa para la rifa, Ignacio Macías, felicidades por el programa, y a los conductores, muy bien, muchas gracias, muy amable, Juan Casillas Ruiz, dice que es extraordinario el esfuerzo, por parte de las autoridades, para darle el plus al evento, y muy buen invitado, vamos a correr, muy motivado Juan Casillas, muchas gracias, y también participa para la rifa, Antonio García, felicitaciones por el programa, igual participa para la rifa del medio de maratón, y Ramírez Esquivel, que tuvimos un excelente invitado hoy, y que participa para la rifa. No, bueno, pues también aquí, yo tengo también, bastantes contactos de ustedes, muchísimas gracias, realmente siempre es un placer, un privilegio, el que ustedes estén en contacto, que nos sintonicen semana a semana, que sean parte de este programa, de C7 Correr, y también pues doy aquí salida, a sus mensajes, de Deina Fernández Delgadillo, quiere participar en la rifa, por supuesto, dice que están luciendo con la playera, bueno, yo todavía no he tenido oportunidad, de ver la playera, me la platican mucho, bueno, aquí el mensaje nos dice que está muy padre, supongo que entonces ya la vio y todo, que la medalla también, aquí el buen Orberto quedó en que nos va a mandar, este, para fotografiar, pues para conocerlo, para compartirlo y todo, por acá nos dice Juan Casillas, felicita por el programa, muchas gracias, dice que es corredor, y al Comú de Zapopo lo felicita, por organizar este tipo de eventos, y porque pinta para hacer un, un muy buen medio maratón, dice que apenas, por acá otra persona, tiene dos meses corriendo, y le gustaría ponerse en contacto, con alguien para entrenar, saber si estoy haciendo bien las cosas, bueno, pues si gusta, este, aquí en el número de teléfono, que usted mandó el mensaje, póngase en contacto conmigo, yo con todo gusto le, le oriento, y luego, este, José Cárdenas lo solicita por el programa, y desea participar, y ánimo campeones, ánimo también para ti, muchas felicidades, gracias José, muy amable, luego por acá, mensajes de texto, también tengo mensajes de texto, de Lisette Hernández, le gustaría una cortesía, para participar en el medio maratón, si las cortesías del medio maratón, están hoy aquí, robando cámara, Andrea Báez, García también, este, quiere participar, por supuesto en las rifas, bueno, pues vamos a hacer las rifas, antes de que otra cosa suceda, y bueno, por aquí el bueno Roberto, nos está pasando la, la fotografía del, del medio maratón, no sé si nos alcanza a enfocar, mi estimado Luis, alcanzará a verse, o está medio complicado, que nos enfoquen, pero bueno, miren, la verdad, ya sí está muy bonita, aquí está muy colorida, este, a ver, ahí se la pasamos, acá Sofi, mientras este, les va a decir, si ya la estoy viendo, está la verdad muy padre, está muy padre, la, la, este, la fotografía, que nos están enviando aquí, bueno, con la medalla, pero bueno, lo más importante, mi estimado amigo, para este corredor, es que ustedes, este, participen, porque esta, esta medalla, que este, que está realmente, sí está bonita, va a ser, este, la que usted se va a llevar, por el simple hecho, de participar, el próximo 22 de marzo, y usted recorra, los 21 kilómetros, y 97.5 metros, de este medio maratón, Zapopan, 2015, pues bueno, vamos entonces, a hacer las, las rifas, y lo que vamos a hacer, porque el tiempo, ya se nos está viniendo, encima, es que por la vía, que ustedes, nos enviaron la, la este, su contacto, su comunicado, que es a través, de los whatsapp, a través de los mensajes, de texto, les vamos a regresar, por ahí, la información, a los que fueron, los ganadores, igual aquí, le hacemos manita de puerco, al buen Norberto, y a lo mejor, nos da más cortesías, para que todos los que ustedes, nos pidieron el día de hoy, participar en las rifas, pues a lo mejor, no sea rifa, y les demos directamente, su cortesía, para que ustedes, participen en este, medio maratón, del próximo 22 de marzo. Pero el chiste, es que de verdad, vayan y se comprometan, si vienen por su pase, para el, para el medio maratón, que por favor, se comprometan, y si vayan, porque, si, es cierto, no queremos que se desperdicien, porque ya los lugares, están súper reducidos, entonces, si, si, que se comprometan, a pasar por su, por su cortesía. Es correcto, así es, de cualquier manera, este, Norberto, si quieres ahorita, para despedirnos, si eres tan anual, en recordarles, cuáles son los puntos de inscripción, para la gente, que tenga interés, este medio maratón, y así nos despedimos, de ustedes, Norberto. Si, ya pueden inscribirse, solamente, en, en la caja, de la alberca, del centro acuático, que está a un costado, del estado de los charros, está ahí, andador panamericano, es que irá Luis Fara, ahí, es el único lugar, donde te están inscribiendo, y en algunos clubes atléticos, este, sobre todo, la gente que corre, en el circuito, bueno, en el famoso CAI, este, ahí pueden inscribirse, ahí hay algunos números, y bueno, por la, la, solamente ahorita, tenemos en la alberca, para escribirse. Ah, perfecto, bueno, pues entonces, para todos los amigos, del circuito interclubes, que tenemos carrera, precisamente este domingo, en Atlas Colomos, pero yo también voy a estar, participando ahí, en este fin de semana, entonces miren, ya tenemos, este, manera de hacerles llegar, inscripciones, para este medio maratón, bueno, pues no nos resta, más que agradecer, su participación, a Norberto, muchas gracias, por tu visita, por compartirnos, todo lo que va a ser, este próximo, medio maratón, y a ustedes, la, la compañía, el seguirnos en este programa, semana a semana, y los esperamos, Dios mediante en ocho días, en este su programa, C7 Correr. C7 Correr.